Muy buenos días, mi nombre es Mónica Vidal, directora de Políticas Públicas de Fundación Ecología y Desarrollo. Antes de nada, agradecer, mientras los espectadores se van sumando al webinar, agradecer, por supuesto, vuestra presencia, los que nos estáis viendo a través de la pantalla, y, por supuesto, a los panelistas, que entre todos vamos a debatir, hoy en relación al ferrocarril, un webinar que organizamos entre ECODES y ECOUNIÓN, en el marco de un proyecto europeo denominado European Rail. Entonces, el tema del seminario de hoy es por un renocimiento del ferrocarril en Europa. La idea es que entre los diferentes sectores, tanto administraciones públicas como sector privado, podamos debatir sobre cuál es el presente y el futuro del ferrocarril en España y en Europa, sobre todo en el marco de este 2021, que se ha denominado el europeo como el año del ferrocarril. La Comisión Europea se ha comprometido, además, en la estrategia de la unidad, en su pacto verde, para criar iniciativas para descalimentar el transporte. Por lo tanto, nosotros nos hemos animado en este proyecto a trabajar en esta línea a nivel europeo y a nivel español. Y en este webinar, como comentábamos, queremos reunir a representantes gubernamentales, a las entidades públicas y privadas para que podamos entre todos comentar el futuro del transporte ferroviario de pasajeros, sobre todo en España y con las conexiones transfronterizas. No quiero robaros más tiempo y me gustaría que os voy a dar paso enseguida a los ponentes porque tenemos muchas ganas de escucharos. Solamente voy a hacer unas recomendaciones técnicas. Por favor, cuando no os toque hablar a los ponentes, podéis silenciar micrófono para evitar ruido de fondo. Y bueno, y a los espectadores, comentaros que hay traducción simultánea en inglés-español en el evento. Por lo tanto, cuando los ponentes hablen en... Bueno, si queréis escuchar todo en español, tenéis que seleccionar el canal español, en la parte de abajo a la derecha. O si queréis escuchar todo en inglés, tenéis que seleccionar el canal inglés. También os invito a todos los espectadores a hacernos llegar preguntas a través de la aplicación también del programa, que veréis en la parte de abajo, preguntas y respuestas, para que así al final del evento podáis también participar de este debate. Os animo fervientemente a que nos hagáis llegar vuestras preguntas. Y sin más, si te parece, Sergio, vamos a empezar contigo, Sergio Vázquez, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que nos va a dar su visión por parte de la administración de cuál es el presente y el futuro del ferrocarril en España. Muchísimas gracias, Sergio. El tiempo es tuyo. Muy bien, pues hola a todas y a todos. Gracias por invitarme a participar en esta jornada con una temática bastante sugerente. Yo ayer cuando pensaba en qué decir hoy, para hablar de ferrocarril, de conexiones intraseuropeas y de este renacer. Bueno, aparte de pensar en mis... Cuando era más joven y así hice mis dos interraíl, y que de alguna forma fueron iniciación en este sentido de este conocimiento de este medio de transporte especial y también de conocimiento de Europa, pensaba en dos libros, uno que estoy leyendo, bueno, que acaba de empezar, y otro que leí hace tiempo, de dos autores británicos, uno de los europeos, de Orlando Fais, y Algo va mal, de Tony Judd, que tiene algunos apartados del ferrocarril. Y, bueno, el primero lo que nos viene a decir que el ferrocarril, a mediados del siglo XIX, aparte de su papel de transformación económica, de impulsor de una economía, fue también una especie de internet del siglo XIX, de creador de una cultura y una comunidad europea. Y eso permitió empezar a conocer los trabajos de artistas de diferentes países europeos y comprender que esos trabajos tenían unos rasgos comunes que eran europeos. Es decir, fue un catalizador de comunidad europea. Y Tony Judd, bueno, es conocido libro de referencia de muchos sociodemócratas, de Algo va mal, le dedica un capítulo al ferrocarril porque es muy aficionado. Y hace una referencia a él que me parece también interesante, que es como que el ferrocarril siempre ha estado, pese a llevar varios siglos en nuestra identidad, siempre ha sido un símbolo de modernidad. Desde su inicio también del siglo XIX hasta los primeros metros electrificados en el siglo XX, hasta ahora, la alta velocidad, que ya lleva varias décadas con nosotros y que sigue representando la vanguardia. Lo que quiero decir con esto es que estamos aquí en el Ministerio de Transportes, vamos a hablar del ferrocarril como medio de transporte, pero yo creo que es algo más que un medio de transporte, el ferrocarril. Es una herramienta de cohesión social, cultural, es un generador de identidad colectiva y también es un símbolo que de alguna forma señala y cohesiona y señala a los territorios a los que llega como un símbolo de modernidad y de progreso. Y eso lo vemos muchas veces a la hora de la planificación ferroviaria, en las demandas de los territorios, que muchos territorios no tienen una conexión con ferrocarril, independientemente ya de su uso, se sienten de alguna forma desconectados de la modernidad. Y eso me parece importante. Entonces, este año efectivamente es el año europeo del ferrocarril. Hablamos de un renacer en esta ponencia y yo creo que soy optimista porque yo creo que en España tenemos las condiciones para revolucionar en esta tercera década del siglo XXI en la que estamos inaugurando el sistema ferroviario español. Y lo tenemos porque, básicamente, por tres cosas. Uno, porque nos lo creemos. Porque como se verán en estas jornadas, el ferrocarril es un arma de primer orden para combatir la amenaza del cambio climático y por ello tiene que estar en primera línea de las políticas de transporte. Pero en segundo lugar, porque vamos a poner dinero para ello. Es decir, hay un compromiso del gobierno que se ve en los presupuestos, que hemos dedicado un incremento del 37% al ferrocarril y sobre todo también en los nuevos fondos europeos, el mecanismo de recuperación y resiliencia en el que, bueno, pues España va a hacer una apuesta importante por el ferrocarril destinando en torno a los 6.000 millones de euros, es decir, casi un 10% de los fondos para este medio de transporte. Porque hay que tener en cuenta que estos fondos son transformadores y están orientados hacia la sostenibilidad medioambiental. Y en ese sentido, la inversión en ferrocarril es 100% verde. Es decir, es una inversión con sello de garantía para recibir y gestionar con éxito estos fondos. Y yo no puedo dejar de hablar de dinero porque a veces hay un debate recurrente sobre si han sido eficaces las inversiones en España o no, en ferrocarril, incluso cuestionamientos de la alta velocidad, que puedo aceptar que pueda haber mejoras y pueda haber campos efectivamente mejoros. Pero también quiero señalar que en España y aquí en este foro que hay representación internacional, quiero señalar que somos muy eficientes construyendo. Y construyendo ferrocarril y construyendo ferrocarril de alta velocidad. Es decir, el precio kilómetro que hacemos en España, pese a tener una orografía bastante complicada, es realmente asumible. Si uno ve los proyectos que están abordando en el Reino Unido, el HS2 de 220 kilómetros en el que van a destinar 45.000 millones de euros, bueno, pues es casi todo lo que nos hemos gastado nosotros en toda nuestra red de alta velocidad de 3.000 kilómetros. Es decir, en España invertimos bien, pero, y ahí conecto con el último punto que quería decir de nuestro impulso, no le hemos sacado el suficiente provecho al invertido. Es decir, nuestras vías no van todo lo llenas, no van todo lo ocupadas que queremos. Y por eso, para nosotros, la liberalización no solo es un mandato europeo, sino que es algo que nos lo creemos. Creemos que la competencia va a ser buena para el ferrocarril. Damos bienvenida a los franceses, a los italianos, o a empresas españolas que quieran participar de nuestra infraestructura. Creemos que eso va a democratizar, de alguna forma, el acceso a la alta velocidad y hacer precios más competitivos. Creemos que nuestro operador de referencia público, Renfe, también lo va a saber aprovechar. Y por eso, esta combinación de mayores fondos, de apuesta presupuestaria, del apoyo de los fondos europeos, de los compromisos climáticos y del impulso a la liberalización, harán que en esta década abordemos, sin duda, una pequeña revolución y volvemos a poner al ferrocarril en el lugar en el que se corresponde. Puedo hacer, como hablábamos de conexiones internacionales, y no quiero extenderme tampoco mucho más alguna mención a las conexiones transfronterizas. Aquí hay que ser claro, es verdad que no hay una... El papel del ferrocarril es bastante simbólico actualmente en las conexiones internacionales en España, también en Europa, solo yo creo que el 7% de los europeos cruzan sus fronteras, las razones son muchas, y se hablará de aquí, sobre todo en España, el carácter periférico, diferente ancho de vía, sistemas de electrificación diferentes, y bueno, que efectivamente, que la orientación de las políticas ferroviarias hacia los flujos interiores han sido mayores que los flujos exteriores. Pero esto yo creo que tenemos que empezar a cambiarlo todos. Nosotros vamos a intentar mejorar las infraestructuras de conexión y de hacerlo, sobre todo, de manera coordinada a ambos lados de cada frontera. Para nosotros, evidentemente, las conexiones que son relevantes para España en pasajeros son las conexiones en Francia por el Mediterráneo y Atlántico. También recuperar, y creo que hay un representante en esta jornada sobre ello, la conexión por el Pirineo Central y en Portugal, desde luego, nuestras prioridades es la conexión Madrid-Lisboa y Vigo-Oporto. Tendremos que limpiar y eliminar cuellos de botella como la interoperabilidad, el despliegue del RTMS, que España está haciendo un esfuerzo muy importante en su despliegue. Yo a veces pienso que estamos siendo un poco conejillos de Indias con el RTMS. Tiene su complicación, es una tecnología en constante evolución y casi la mitad del despliegue de RTMS en Europa se está haciendo en España. Y, por supuesto, no solo es infraestructura, lo que hay que mejorar, las conexiones fronterizas. Tenemos que estar todos los países, de alguna forma, es verdad, alineados. De nada vale que nosotros hagamos mucho esfuerzo en conectarnos con Francia si no hay una voluntad y un esfuerzo recíproco para mejorar los tiempos. Ahí sí que es importante y eso siempre en todas las reuniones y cumbres con países fronterizos lo pedimos. Vamos a tener una reunión esta semana también con el gobierno portugués para hablar de nuestras conexiones. Tenemos que, efectivamente, hacer un esfuerzo para mejorar las conexiones fronterizas y también cuestiones que ya no solo son de infraestructura, sino los billetes, el conocimiento de los pasajeros de sus derechos, impulsar las ofertas de billetes directos, tener material rodante efectivamente homologado y que pueda, de alguna forma, cubrir estos trayectos internacionales. porque ahí es verdad que tenemos en el ferrocarril el reto de ganar cuota modal a la carretera pero también al avión y para ello es importante los tiempos competitivos de viaje, más allá de otras iniciativas como, bueno, que efectivamente los trenes nocturnos que también, bueno, pueden ser interesantes pero es verdad que el tiempo es un factor de competitividad para intentar ganar cuota modal. reitero nosotros, el exponente de nuestros conexiones internacionales son los dos grandes corredores, Mediterráneo y Atlántico, Atlántico y Mediterráneo, tanto monta, monta tanto, aquí no hay rivalidad entre los dos, son importantes pero efectivamente ahí las conexiones con Francia tienen que ir acompasadas y todos los países tenemos que hacer un esfuerzo común. Por concluir, creo que tenemos razones para el optimismo, hay yo creo que una voluntad política en todos los países europeos de darle un nuevo protagonismo al ferrocarril, estamos todos alineados en eso, tenemos el reto climático y tenemos la oportunidad que nos ha venido por una desgracia como es la pandemia mundial, pero de que Europa haya reaccionado rápido de una forma además audaz con una importante aportación de fondos comunes, europeos, mutualizando los riesgos para impulsar proyectos transformadores y nada más transformador de cambio y ecológico que el ferrocarril que como decía al principio de mi intervención nunca dejará de ser un medio algo más que un medio de transporte y un medio de transporte de modernidad y de progreso. Y esto, bueno, es lo que quería decir yo creo que después quizá me tengo que desconectar unos minutos pero trataré de seguir a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias Sergio. nos has dado muchos titulares para esta sesión nos has hablado del ferrocarril como generador de identidad colectiva en Europa y como ese internet del pasado y el catacelizador de la comunidad europea. Yo antes como sé que seguramente a lo mejor no puedas llegar hasta el final de las preguntas así que te quería hacer una pregunta comentabas la necesidad de hacer ese cambio modal entre otros medios de transporte y el tren por ejemplo a nivel ya nacional hay planes por parte ¿qué planes? existen por parte del ministerio para conseguir ese trasvase modal entre el avión y carretera al tren. Bueno, vamos a ver fundamentalmente son digamos políticas estructurales de ahora hemos invertido en nuestras líneas de alta velocidad como 55.000 millones nos quedan inversiones críticas para dar todo el mayor valor a esa red que vamos a cometer entonces y eso estamos decididos a actualizarlo esto ligado a la liberalización ligado también a hacer una mejorar la intermodalidad avión ferrocarril es decir el avión evidentemente para transporte de larga distancia va a ser bueno pues un medio de transporte de muy larga distancia imbatible pero sí que nosotros vemos una progresión en corto medio plazo de cada vez con nuestra red ferroviaria de alta velocidad o de alta velocidad híbrida porque yo creo que tampoco el debate de alta velocidad convencional cada vez tampoco es así porque al final pues muchas relaciones entre ciudades españolas pues va a haber partes de alta velocidad pura y otras de convencional pero sobre todo intentar conseguir que en el territorio digamos español las principales relaciones de larga distancia sean más competitivas que por supuesto el automóvil que también es importante e igual de competitivas en tiempo que el avión eso va a llegar a una sustitución progresiva de cambio de los vuelos interiores del país hacia el transporte ferroviario y ahí también es importante a veces también la conexión lo vemos por eso yo creo que los proyectos de conexión con barajas son interesantes con otros aeropuertos para que facilite esa intermodalidad de avión de muy larga distancia y de ferrocarril teniendo en cuenta que no hay movilidad limpia más allá la de ir andando y la de la bicicleta limpia pura y dura que este es otro debate que daría para muchos es decir la libertad la movilidad es un atributo de la libertad pero efectivamente no puede tender al infinito tenemos que también bueno en el ámbito sobre todo de nuestras ciudades planificar y por eso también somos el Ministerio de Agenda Urbana tratar de que las ciudades de alguna forma sean más compactas y limiten las necesidades de movilidad perfecto muchas gracias Sergio justamente nos recuerdan a través del chat la necesidad de esa intermodalidad no solamente con los medios de larga distancia sino corto por ejemplo con esas bicicletas que comentaban para favorecer las conexiones con el cicloturismo pues muchísimas gracias Sergio por tu intervención y por tus reflexiones te invitamos por supuesto que en la medida de lo posible continúes con nosotros y si os parece mientras damos paso a Ángel García de La Bandera solamente haceros un recordatorio a los espectadores que os sabéis a los asistentes que os sabéis que habéis ido conectando si queréis necesitáis la traducción simultánea a inglés tenéis que seleccionar el canal inglés en la parte de abajo de la pantalla a la derecha tenéis el botón para ir cambiando de idioma y entonces podéis escuchar a las traductoras entonces Ángel no sé si estás por ahí Sí, aquí estoy Perfecto pues Ángel García de La Bandera Director General de Capacidad del Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias Adif ahora bueno ahora ya nos vamos a centrar un poquito más en el debate en lo que es en las infraestructuras entonces Ángel adelante el tiempo es Muy bien muchas gracias Mónica voy a compartir una presentación para guiar y que pueda hacer un poco más el seguimiento de la exposición yo creo que siguiendo el inicio de las políticas de transporte hay que recordar que estas políticas luego se desarrollan a través de instrumentos Adif es uno de estos instrumentos que es una herramienta para desarrollar la política de transporte ferroviario como gestor y como administrador de las infraestructuras ferroviarias está separada la gestión de la infraestructura ferroviaria de la gestión de la operación ferroviaria fuera de transporte a disechar la construcción y la explotación de las infraestructuras ferroviarias mientras que las empresas ferroviarias son las que atendiendo a las demandas o las necesidades de servicios públicos que puedan obligar de obligado cumplimiento los OSP son las que demandan la utilización de la capacidad de transporte nosotros gestionamos esta estructura centrándonos quiero exponer muy rápidamente el estado del arte de ahí ¿vale? por un lado las fronteras tienen una serie de características como ya se ha adelantado una serie de problemáticas histórica en España que ha sido la conexión hemos hablado del cambio de ancho pero eso también implica diferentes tensiones hay sistemas de señalización tradicionalmente que han evolucionado de forma diferente en cada país incluso en cada red dentro de cada país incluso la normativa tradicionalmente de seguridad operativa ha sido diferente es decir cruzar una frontera no solo era un trámite administrativo sino también un puzzle de conexiones físicas y tecnologías por suerte a nivel de desarrollar tecnología Ángel perdona que te interrumpa te vimos muy bajito y con algún problema no sé si voy a ver el segundo a lo mejor puedes cambiar de cascos no lo sé disculpa me escuchas mejor ahora no pues un poco sí sí segundo pruebas y Ángel sí ahora sí mejor sí sí mucho mejor vale muy bien bueno y continuo tradicionalmente hemos tenido diferentes problemas de conexión física de señalización y de normativa y eso ha ido evolucionando tecnologías que permitían superar esta conexión física normalmente con la creación de cambiadores de ancho por un lado también se están desarrollando ejes que pueden como el eje OGI para el tráfico de mercancías que permite adaptarse a los diferentes anchos los sistemas de señalización y la normativa gracias a los avances de la Comisión Europea de la Dirección General de Movilidad y gracias a los paquetes de normativas ferroviarias están tendiendo hacia la convergencia con la creación de un método común de seguridad con la interoperabilidad muy principal referente que puede ser el RTMS como comentaba Sergio España es sincera en su desarrollo y su implantación en nuestra red y también bueno pues la creación de una agencia europea del ferrocarril que está adelantando por integrar y porque todos los países podamos converger con eso intentamos superar estos problemas de conexión física y normativa por otro lado tenemos la conexión administrativa tradicionalmente esto era una coordinación entre entre diferentes redes ferroviarias que se iban coordinando sobre los tráficos que mandaban de uno a otro esto también gracias a la evolución de los paquetes ferroviarios del objetivo común intentar crear un espacio ferroviario único que ha ido desarrollando y que ha integrado en los sistemas de los administradores ferroviarios una forma de solicitar la capacidad de forma relativamente única para todos o por lo menos un modelo a seguir incluso bueno pues tenemos los niveles de adjudicación de capacidad internacional es decir la solicitud que hacen empresas que quieran operar entre diferentes redes de diferentes países tienen unos plazos para solicitar esa capacidad que es anterior o sea que tiene preferencia frente a los tráficos nacionales por su complejidad a la hora de integrarlos en las redes nacionales y luego van surgiendo regulaciones al final convenios suscritos entre administradores vecinos es decir comentaba Sergio la importancia de coordinarlos con nuestros vecinos con el lado de Portugal con nuestras estructuras de Portugal y con el lado de Francia con ese tercer esto es fundamental también para esos matices generales que se marcan a través de la comisión ir plasmándolo en la concreciación ya de cada centena cómo estamos a nivel a nivel de España el estado del arte como está pues tenemos conexiones con Portugal a través de las significativas por su gusto están entre tú y Valencia Domingo en esa comunicación el conocido que iba de vivo a Porto ciertas relaciones de tráfico de cercanía o de servicio público que convergen en el entorno de tú y Valencia Domingo con Fuentes Doñoro Vilar de Formoso en la zona central de Portugal por donde circulaba el en Lusitania tenía en su caso era un tren hotel tenía Lisboa con Madrid y enlazaba también con el sudexpreso que procedía de Francia y en la relación Badajoz del Basque que comunica Badajoz sobre todo con entroncamento que termina esa relación también por aquí la colección física es más sencilla al compartir con nuestros vecinos lusos el mismo ancho de vía las conexiones con Francia tradicionalmente las más conocidas y una endalla por Montrevere en ambos lados por la zona atlántica y por la zona del Mediterráneo que aquí sí que teníamos la complejidad del cambio de ancho y bueno tenía cierta actividad y han tenido cierta actividad también de tráfico tanto de mercancías como de los tráficos internacionales de viajeros y ciertas relaciones de tráficos regionales que convertían en el entorno de Ciudad o por Montrevere realizando transbordos entre ejércitos una de las partes que rompe la cadena de transporte y sí que a través de la línea de conexión de alta velocidad a través de la línea que era perteneciante de Barcelona o la conexión con Francia es más sencilla esta comunicación porque se comparte la referencia y bueno hay ciertas relaciones de tráficos como comentamos aquí poníamos los tipos de tráficos que tenemos cada uno y como el hecho al final de tener esa misma conexión física compartir la misma tecnología facilita luego dar el interés de las empresas por optar y atender la demanda o la necesidad de servicio público que se pueda considerar ¿cuál es el papel ya concretamente de ADI en esta situación? nosotros al final somos lo que he dicho una herramienta para atender las infraestructuras para atender las políticas de transporte pretendemos conseguir esa movilidad más sostenible y colaborar en el espacio terroviario único porque nosotros estamos trabajando para seguir avanzando en tener redes interoperables la adaptación normativa del cuarto paquete terroviario y se ha realizado un gran esfuerzo para la creación del espacio terroviario único a través de la liberalización de los servicios comerciales que de hecho en estas ponencias hay dos representantes de empresas que operan ya este año en las líneas de ADI en los servicios comerciales y otra que operará el año que viene ahí ADI no solo trabaja por conseguir que el ferrocarril sea un transporte de éxito sino que además se lo creen y está avanzando para toda esta situación lo que sí podría poner en valor es la complejidad de estas conexiones en determinados momentos tanto por la parte tecnológica como por la parte normativa pero sí que tenemos muy clara la línea no solo ADI sino el conjunto de administradores ferroviarios de países europeos que trabajamos unidos a través de RENE de RENE la que nos coordinamos en la que trabajamos para con la visión puesta en conseguir de verdad ese espacio terroviario único y que las necesidades de las empresas ferroviarias que quieren operar en estos tráficos internacionales o poner nuestra visión y nuestro conocimiento para el desarrollo de servicios públicos interregionales en regiones trasfronterizas donde de verdad puede haber también interés para ellos ¿no? por eso pasar un minuto o medio 30 segundos contando con la interrupción yo creo que estas eran las principales ideas que quería compartir con ustedes perfecto muchísimas gracias Ángel por tus explicaciones es verdad que hemos tenido seguido teniendo problemas con el sonido disculpad por ello pero bueno hemos probado antes el sonido y funcionaba bien estas son las cuestiones del directo muchísimas gracias Ángel por contarnos sobre todas las adaptaciones cambio de ancho las conexiones administrativas y toda esa parte más en cuanto a infraestructura sin más vamos a dar paso al siguiente ponente a Guillermo Castrillo director de negocio de Ilsa Intermodalidad Guillermo ya puedes activar el sonido hola buenos días primero agradeceros mucho la invitación a todos los participantes de este sector para que podamos entre todos aportar nuestra opinión y construir un ferrocarril más fuerte nosotros estamos totalmente alineados con el compromiso político respecto al reto climático y estamos muy de acuerdo en que el ferrocarril participa en gran medida en una descarbonización especialmente descarbonización del transporte a través del cambio modal desde otros medios de transporte más contaminantes aquí agradecemos mucho la voluntad política y el fuerte empuje a nivel europeo y también a nivel nacional sobre el transporte ferroviario pero sí que nos gustaría pues seguir trabajando entre todos para conseguir este objetivo dentro del pacto europeo de la estrategia europea de movilidad inteligente y sostenible el año europeo de ferrocarril la estrategia de movilidad española se ven muchos mensajes y muchas iniciativas de apoyo al ferrocarril como medio de transporte más sostenible y lo estamos muy de acuerdo con ello y esperamos que lleguen a buen puerto todas estas iniciativas adicionalmente a nivel europeo estamos viendo que respecto a las conexiones internacionales se ha desarrollado especialmente desde Alemania una plataforma de transporte transfronterizo del TransEurope Express 2.0 y aquí también tenemos algunos comentarios que señalaremos hoy respecto a cómo entendemos las necesidades de transporte transfronterizo y las necesidades del ferrocarril lo primero sería que nosotros en un concepto de Europa pese a que sí hay diferencias entre las fronteras como bien comentaba desde Adif no hablaríamos de transporte internacional ya la movilidad ha avanzado tanto que hablaríamos de trayectos domésticos a nivel europeo y en ese sentido sí que nos parece que debe ponerse el foco sí en resolver estas conexiones transfronterizas pero que al final son trayectos dentro de Europa que deberían tener el mismo peso que las conexiones nacionales entonces por un lado sí resolver los cuellos de botella por otro lado resolver también los cuellos de botella que ponen las limitaciones dentro del transporte nacional y aquí nosotros pues como comentaba también Sergio consideramos que el tren si es la él hablaba del medio o que debería ser o que va a llegar a ser el medio más competitivo respecto a otros modos a carretera o avión que se está trabajando en ello nosotros consideramos que aquí el tren tiene especial importancia o puede tener especial importancia en los trayectos de hasta mil kilómetros o de hasta cuatro o cinco horas entonces ya sean trayectos que conecten ciudades de diferentes países o que conecten ciudades de un mismo país son trayectos sobre los que se debe trabajar y se debe resolver cuellos de botella ya sean a nivel infraestructura a nivel integración con la multimodalidad a nivel precio para que sea una opción asequible para el consumidor se debe trabajar sobre ello así que aquí respecto a pues a movimientos dentro de Europa no estamos quizás tan de acuerdo en el desarrollo de grandes rutas transfronterizas de pensar en cruzar tres o cuatro países de centrarnos en rutas de más de diez horas creemos que al final pues sí que puede ser parte de un de un avance poco a poco en el que cada vez la descarbonización tenga más peso y el ferrocarril tenga más peso incluso en rutas más largas pero creemos que que siguiendo las necesidades de los de los viajeros debemos enfocarnos en resolver estas rutas de menos de mil kilómetros y asegurar que el ferrocarril se convierte en la manera más rápida más cómoda más eficiente y más sostenible y quizás pues para ello pues necesite también ser más asequible que otros medios y ahí entran iniciativas como pues aquellos medios que contaminen más que también pues se pague por ello también respecto a estas iniciativas europeas del Trans Europe Express nos preocupa pues no ver todas las conexiones transvolterizas dentro de España al final creemos que es importante que tanto en las colaboraciones de España con Portugal y con Francia pero también en los proyectos europeos se consideren todas estas conexiones que se han mencionado antes las conexiones con Portugal en los dos puntos desde Vigo a Porto desde Madrid a Lisboa pero también en las dos conexiones entre España y Francia y eso ahora mismo no lo vemos dentro de estos movimientos a favor del transporte transfronterizo en Europa y sí pues nos gustaría que también se consideraran y también por último pues hay determinados elementos pues agradecemos mucho la voluntad que se está poniendo como comentaba antes desde los tanto a nivel europeo como a nivel español en la regulación etcétera pero sí queremos que es necesario avanzar es necesario si queremos cumplir los objetivos que marca la estrategia europea de que todos los viajes de menos de 500 kilómetros sean climáticamente neutros aquí tiene que haber un trabajo muy importante para asegurar que el ferrocarril especialmente en España donde el ferrocarril se alimenta con energía renovable es al 100% por lo tanto es un medio no contaminante cobre más relevancia y aquí nosotros vemos algunas necesidades claras y son tanto para las conexiones transfronterizas como para las conexiones entre ciudades dentro de un mismo país por un lado creemos que es necesario trabajar en la infraestructura se hablaba de algunos o hablaba Sergio Vázquez de mejorar la intermodalidad entre avión y ferrocarril nosotros creemos que eso es fundamental que se debe trabajar desde ya porque mucha parte de este transporte o de este cambio modal recae también en una mejora de la intermodalidad entonces para ello es necesario que podamos simplificar la intermodalidad mediante la infraestructura necesaria para conectar la alta velocidad con el aeropuerto y necesitamos hacerlo cuanto antes tanto con los proyectos que están viéndose actualmente como con proyectos mucho más ambiciosos que permitan una integración total con el aeropuerto el segundo punto pues tanto a nivel europeo hemos oído hablar mucho de financiación de la de flotas para estos transportes solonterizos y nosotros creemos que no solo para el transporte solonterizo creemos que es importante que pues haya una financiación por parte de de las herramientas que se ponen a nivel europeo por ejemplo el plan de recuperación para poder promover este cambio modal no solo en las rutas solonterizas sino también en las rutas nacionales entonces debe haber unas herramientas que permitan que el ferrocarril sea no solo la solución más sostenible sino también una solución competitiva y por último también se habla mucho de la integración de las plataformas de booking y de ticketing entre los diferentes operadores de los diferentes países como uno de los de los cuellos de botella para asegurar el pues que podamos hacer esta esta conexión entre países pero nosotros a la vez creemos que es importante también trabajar en una pues en resolver ese cuello de botella también dentro de nuestro país incluso no solo entre los diferentes modos pero también entre los diferentes operadores si una persona quiere hacer parte de su recorrido con un operador y otra parte del recorrido con otro operador porque no uno solo no complementa todo el el recorrido aquí ya sea en el mismo modo diferentes modos deberíamos tener a disposición pues las herramientas para poder ver esas pues la planificación del viaje pero también el el ticketing y aquí creemos que es que es también muy importante que los operadores de transporte pues quizás municipales también se digitalicen para que esa intermodalidad sea mucho más sencilla y el cliente pueda pues tener un viaje punto a punto lo más sostenible posible y lo más cómodo y asequible y por último quería también recogiendo palabras de Sergio Vázquez que hablaba del proyecto transformador que supone el ferrocarril y como esto pues es parte del de un poco del o va a ser parte de los proyectos de recuperación fruto de de la crisis del COVID que estamos viviendo aquí sí que nosotros nos gustaría ver más atención al ferrocarril de pasajeros creemos que es necesario especialmente en estos tiempos que vivimos que haya un esfuerzo común del sector desde las empresas privadas pero también desde el lado público para asegurar el éxito de la liberalización y el éxito del cambio modal desde otros medios de transporte hacia hacia el ferrocarril y para eso es necesario que trabajemos todos y creemos que es muy importante que esto se incluya como una de las líneas de acción de los planes de actuación para los planes de recuperación o resiliencia de los fondos Next Generation y no lo vemos en la presencia o la relevancia que consideramos necesaria Muchísimas gracias Guillermo por tus aportaciones y por ajustaros al tiempo la verdad es que os agradezco muchísimo a todos bueno es una muy buena para una organización como nosotros que trabajamos en los temas ambientales viendo que un nuevo actor que se cree este compromiso en cuanto a sostenibilidad por lo tanto en la vida y bueno y remarcar no solamente el tema de la intermodalidad como lo he dicho es algo esencial a todos sino por parte no solamente de los operadores y por supuesto para conseguir ese cambio modal tenemos que conseguir que ha competido en todos los niveles entonces muchas gracias Guillermo vamos a dar paso al señor conmpe Sergio Bárcena director de planificación y mantenimiento de WeGo seguimos con los nuevos operadores y mientras mientras se va preparando el nuevo ponente solamente bueno recordaros que las preguntas que nos estáis haciendo llegar a través del chat os agradezco si podéis empezar a ponerlas las leeremos igual pero mejor ponerlas en preguntas y respuestas porque nos resulta mucho más fácil luego posteriormente para gestionarlas hola hola Mónica perfecto hola Mónica ¿me oís bien? me oímos bien Sergio sí adelante hola muchas gracias por la invitación a este webinar y que las palabras de Sergio Vázquez resonaban en mí especialmente también porque yo era ingeniero aeronáutico estudié en Madrid y me fui de Erasmus bueno he tardado 23 años en volver a España y me enamoré del ferrocarril porque porque es eso es parte de cohesionar la sociedad y me hizo descubrir Europa y me hizo descubrir los europeos y creo que es el objetivo que tenemos común aquí de que el ferrocarril sea el medio de transporte favorito de los europeos pues nosotros como primer operador que llega a España porque ya tenemos sus trenes que han que han atravesado la frontera y están ahora en Madrid nos hemos adaptado nos hemos adaptado a las exigencias técnicas y a las y a la nueva realidad sanitaria y y estamos aquí con con mucha ilusión y y bueno en una revolución pero una no una revolución efímera sino una estamos aquí para mucho tiempo para la década que tenemos un contrato de 10 años y más esperemos y cuál es la aportación de de UIGO la aportación se basa en dos compromisos por un lado un compromiso social para poner al alcance la alta velocidad de los pasajeros y contribuir a la economía de España y por otro lado un compromiso ecológico y creemos que esos dos compromisos van a potenciar de manera muy importante el tráfico nacional y por ende el tráfico internacional bueno pues cuál es nuestro compromiso social nuestro modelo de UIGO se basa en una en una necesidad que se empezó en Francia hace siete años una necesidad que no estaba cubierta en el ferrocarril era una necesidad de que familias jóvenes y mayores disfrutaran de la alta velocidad de la alta calidad pero a un precio asequible y creemos que ese modelo corresponde perfectamente a las características en España se ha invertido como ha dicho Sergio Vázquez o como nos ha presentado Ángel se ha invertido en esas infraestructuras magníficas y hay que sacarlas provecho y además corresponden muy bien entre ciudades muy importantes en las que vamos a actuar de centro a centro y con un respeto del medio ambiente entonces yo creo que tenemos una oportunidad magnífica de sacar gente de la carretera o incluso sacar gente del sofá que a lo mejor no se ha planteado viajar hasta ahora y yo voy a poner un ejemplo si yo ahora quiero ir a Barcelona pues voy en autobús me cuesta unas cuatro veces más de media que el precio básico con el que estamos vendiendo nosotros los billetes de nueve euros entonces yo creo que además de dar alta velocidad que reduce el tiempo alta calidad podemos y es lo que estamos haciendo ofrecer un billete que no le haga un roto al bolsillo al pasajero y el compromiso también es con España es con la economía nosotros estamos para largo plazo estamos haciendo una inversión muy importante 14 trenes de nueva tecnología 600 millones de euros entre empleos directos e indirectos vamos a generar 1300 empleos empleos de calidad también en el espíritu de la sociedad europea de cohesión de integración de diversidad 50% de nuestros empleados son mujeres por ejemplo mi jefa la directora general es mujer y también con la industria española el mantenimiento de nuestros trenes lo va a hacer Ateinsa una empresa de aquí entonces ese compromiso social tanto con los viajeros como con la economía se tiene que complementar con un compromiso ecológico porque todos sabemos que el ferrocarril es el medio de transporte más amigable con el medio ambiente pero eso lo tenemos que comunicar más y mejor pero no nos tenemos que quedar ahí en esa complacencia de somos el medio de transporte creo que tenemos que ir más allá y cuando hemos elegido nosotros los trenes hemos elegido trenes de dos pisos porque son trenes de alta capacidad con mucho espacio para cada uno de los viajeros ese espacio además de dar confort y en las situaciones sanitarias asegurar hace que consuman menos por kilómetro por pasajero menos energía y además los podemos poner y los vamos a poner en doble composición juntando dos trenes así que la huella de carbono vamos a hacer un esfuerzo todavía suplementario una huella de carbono que hay que medirla porque solo se reduce cuando se mide y nosotros es parte de nuestro compromiso y estamos ahora mismo diseñando en las condiciones operacionales cómo medir esa huella porque es el compromiso en la licitación con Adif y ya estamos implementando acciones de mejora de esa huella y os doy un ejemplo en los trenes tienen contadores de energía y gracias a esos contadores de energía estamos desarrollando técnicas de conducción para los viajeros para los maquinistas para que conduzcan de manera más ecológica que consuman menos energía bueno pues estos dos pilares este compromiso social y este compromiso ecológico creemos que permiten de potenciar y alimentar también el tráfico internacional de hecho nosotros con los viajes que van a empezar desde Madrid a Barcelona el 10 de mayo vamos a alimentar Barcelona donde salen ya trenes internacionales hacia Francia y quizás salgan en el futuro también trenes de noche entonces para ese tráfico internacional yo creo que los viajeros están dispuestos a sacrificar una parte del viaje porque efectivamente un tráfico internacional de larga distancia no se tarda lo mismo que un avión porque tienen otro concepto del viaje porque el aspecto ecológico que potenciamos lo consideran ahora pero tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del coste del viaje y eso es lo que nosotros nos centramos poder permitir ese coste de viaje asequible en este caso en el trayecto que hacemos nosotros hasta Barcelona para que el viajero internacional elija el ferrocarril también quisiera ser muy optimista en lo que ha presentado Ángel porque yo creo que hay que reconocer que sí que hay barreras técnicas pero que se han hecho muchos progresos los gestores de infraestructura han hecho muchos progresos en eliminar barreras técnicas entre países y los organismos de legislación han hecho muchos progresos de simplificación y yo creo que eso abarata el material rodante que es más simplificado si hay menos barreras técnicas y acorta los plazos entre la compra del material y su puesta en servicio en definitiva el ferrocarril como medio de transporte internacional puede atraer a nuevas generaciones jóvenes familias y mayores con la condición de que ese impacto medioambiental se valorice y se continúe haciendo esfuerzos y que el tiempo de trayecto se compense con un precio competitivo y eso es lo que estamos nosotros poniendo en práctica porque depende de nosotros para concluir quisiera decir que la oferta de WeGo va a complementar lo existente y lo que va a hacer es desarrollar desarrollar más ese tráfico de ferrocarril para todos y creo que juntos todos los actores vamos a seguir utilizando el ferrocarril para vertebrar Europa para vertebrar la sociedad y para vertebrar la movilidad de los europeos y yo sinceramente estoy muy optimista sobre las perspectivas Muchísimas gracias Sergio nos quedamos con ese compromiso social y medioambiental de WeGo y bueno y estoy totalmente de acuerdo en que no solamente tiene que ser ese discurso medioambiental no solo que se tiene que dar en la palabra sino que hay que hay que trabajar y que hay que actuar siempre decimos como comentabas que para reducir nuestro impacto lo primero que hay que hacer es medir entonces muy buena noticia que estéis trabajando por esa vía también con el tema de que ferrocarril pueda atraer a las nuevas generaciones yo creo que también hay muchas generaciones que queríamos ese tren como medio de transporte principal y en muchos casos nos hemos sentido huérfanos de esa opción entonces bueno bienvenido para todas las generaciones si os parece vamos a dar paso al siguiente ponente Pablo Duarte desde la portugués Railway Cluster Platform Association que nos va a dar esa visión de la parte de la conexión con Portugal Pablo hola buenos días a todos perdón mi portuñol que será mejor tal vez cambiar en inglés para mí pelo menos de todas formas gracias muchas gracias Mónica por la invitación bueno good morning to you all and thank you very much for the invitation of this seminary webinar I'm very glad to be here in fact we have a very 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 important rule that we need to do between Portugal and Spain there is a gap a 20 to 30 years gap between our position in railway and that has become larger every year and so now it is time to change ¿Quieren que cambien para castellano? estoy mirando una información bueno puedo seguir perdónen por los errores entonces estaba diciendo que de verdad tenemos nosotros una diferencia de 20 como 20 30 años entre la decisión que España ha tomado de partir por la ferrocarril y que nosotros por aquí infelizmente no lo hacíamos y entonces tenemos esta grande diferencia que hay que 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 disminuir y hay que intentar de hacer algo fuerte sobre la de verdad lo que pasa es que nosotros en la situación actual que tenemos en Europa que está fuerte sobre todo muy decidida de hacer cambiar la movilidad por el ferrocarril tenemos que aprovecharla y tenemos que aprovecharla sobre todo haciendo sentir en Europa que habla muchísimo de alta velocidad de movilidad de las personas más esto es real en el centro de Europa para nosotros que estamos a la punta al término de Europa no es igual no hace sentido hablar de alta velocidad cuando tampoco tenemos las conexiones suficientes para nos cambiar con los países vecinos entonces hay que hacer sentir a Europa ok es muy importante la ayuda de cambiar la movilidad por el ferrocarril más es importante tener en atención que a los extremos donde estamos nosotros España Portugal de la parte occidental hay que ayudar de más para que la diferencia no sea tan grande y esto es muy importante así como es importante aprovechando esta fuerza a esta ayuda de Europa para hacer sentir a los gobiernos locales que de verdad hay que moverse sobre el ferrocarril no olvidar que cuando hablamos de ferrocarril hablamos de ferrocarril pesado de las mercancías hablamos del subway del ferrocarril ligero y hablamos de tram porque el tram creemos que va a tener un papel muy importante en la movilidad dentro de las ciudades y hay que no olvidar que cuando hablamos de ferrocarril tenemos toda esta cobertura y hay que mirarlo de esta forma de verdad nosotros que somos el clúster de ferrocarril en Portugal que tenemos las compañías privadas tenemos las universidades de centros de innovación y estudo tecnológico de verdad tenemos un papel fundamental de influenciar el gobierno y de forzar el gobierno a tomar las medidas adecuadas porque mira para nosotros no es nada fácil un gobierno que por cada coche vendido tiene un impuesto de circulación muy atractivo y además por cada litro de gasolina vendido en el caso de Portugal que se siente 3% ese impuesto entonces es una verba muy interesante para los gobiernos de seguir moviendo por la forma convencional pasando la responsabilidad del transporte para los privados y de verdad es esto que hay que cambiar hay que cambiar que el gobierno tiene un papel fundamental de de movilidad focada en el ferrocarril y tiene que tornarla atractiva de verdad atractiva y aquí pasamos por la última parte la influencia de la comunidad europea la influencia de los gobiernos de hacer los investimientos necesarios en las infraestructuras y desarrollo de ferrocarril de forma que sea atractiva y finalmente a los particulares a toda la gente cómo se mueve en vez de ir seguiendo su propio coche cambiar no voy de metro de sub voy de tren voy de tram entonces hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer junto en la gente el utilizador final de cambiar la mentalidad y sobre todo tenemos que tornar el ferrocarril atractivo porque de verdad el ferrocarril casi en toda Europa tirando el caso de los suizos toda Europa el ferrocarril tiene una imagen de un poco vieja y tenemos que cambiar tenemos que cambiar la percepción que tenemos del servicio que tenemos que dar a los clientes nosotros tenemos que cambiar el ferrocarril y para eso tenemos que atraer gente joven gente con nueva mentalidad que pueda transformar un placer andar de ferrocarril de todas las formas en las estaciones dentro del ferrocarril la experiencia de movilidad tiene que ser distinta y ese trabajo nos cabe nosotros para tenermos de verdad toda la fuerza de mover el ferrocarril en todos sus componentes y con esto me voy porque creo que hemos cinco minutos pasado y ya estoy en seis y treinta muchas gracias a todos buenos días muchísimas gracias a ti Paolo y bueno esa intervención que decías de Portuñol ha sido un español muy claro muchísimas gracias ya ya podía hablar portugués con esa asuntura bueno totalmente de acuerdo no es verdad que vosotros tenéis un papel para intentar forzar al gobierno portugués para fomentar ese desarrollo de impulsar el ferrocarril en portugués y la conexión con España en eso estamos nosotros también como organizaciones civiles intentando impulsar ese bueno que no se quede solo en palabras y que realmente consigamos que este año de ferrocarril a nivel europeo se consigan pues bueno impulsar medidas oportunas entonces muchísimas gracias Paolo por darnos esa visión también esa conexión con Portugal y ahora si os parece vamos a dar paso Pello Barrerechea técnico de proyectos de movilidad y territorio técnico de la región Euskart Nueva Quitania y el corredor Atlántico Pello tienes la palabra solo recordaros como al resto que os ajustéis a los tiempos para que así al final podamos tener tiempo para las preguntas muchas gracias Pello brindarnos en esta ocasión la oportunidad de presentar el trabajo de la AECT Euroregión Nueva Quitania Euskadi Navarra también Navarra forma parte de la Euroregión y bueno pues quisiera resaltar antes de nada varios puntos durante mi breve intervención y digo breve porque la sala está llena de expertos en la materia y sin duda pueden aportar sus conocimientos en estas diversas áreas y bueno quisiera básicamente trazar una presentación de tres partes y pasamos a la siguiente slide eso es en primer lugar haría una introducción sobre nuestro organismo de cooperación transfronteriza para que situemos el contexto posteriormente os hablaré de la iniciativa TransferMuga y finalmente nos centraremos en la conexión ferroviaria transfronteriza y el trabajo que se está llevando a cabo en la Euroregión al respecto de esa conexión ferroviaria por tanto podemos pasar al siguiente slide Cristian para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocerla la Euroregión de Nueva Quitania Euskadi Navarra es un organismo público de cooperación transfronteriza creada en virtud del reglamento europeo 1082-2006 del Parlamento Europeo y del Consejo bajo el cual se dispone de la creación de las agrupaciones europeas de cooperación territorial con lo cual nuestra figura jurídica es la AECT La Euroregión nace en diciembre de 2011 a través de un convenio entre la región Aquitania y el gobierno vasco de la comunidad autónoma de Euskadi y posteriormente en 2016 debido a la reestructuración territorial administrativa que promulga la ley NOTRE en el Estado francés pues las regiones más al norte de Poitou-Chagant y de L'Imusan pues se adhieren a la antigua Aquitania y se crea lo que hoy en día conocemos como Nueva Quitania A lo largo de 2017 la comunidad foral de Navarra integra la Euroregión y se constituye lo que hoy en día conocemos como la Euroregión Nueva Quitania Euskadi Navarra La inclusión de las regiones de Poitou-Chagant y L'Imusan así como de Navarra y si nos mantenemos en la anterior diapositiva pues derivan en un espacio de cooperación mucho más amplio y mucho más vasto y con un territorio de oportunidades pero también con una serie de problemáticas adheridas y como consecuencia principal es que la frontera se extiende desde el litoral hasta 150 kilómetros al interior de los Pirinos con lo cual es un espacio de cooperación transfronteriza mucho más rica también y bueno técnicamente comentaros que la Euroregión trabaja en tres ejes de trabajo y un eje transversal de gobernanza el primer eje es la ciudadanía euroregional el segundo eje se trata de los asuntos de la economía innovación y competitividad de las empresas y el tercer eje pues bueno trata sobre el territorio sostenible y el transporte si pasamos a la siguiente diapositiva vemos o nos centramos ya en los proyectos de TransferMuga que es el proyecto digamos emblemático de la Euroregión en toda su trayectoria porque la cooperación transfronteriza en nuestro territorio se ha caracterizado siempre desde su origen en la cuestión central del transporte y la accesibilidad desde sus inicios los miembros fundadores lo que sí que acordaron fue pues desarrollar un espacio de movilidad sostenible basado en una política global de intermodalidad por supuesto y conforme siempre a la estrategia de transporte de la Unión Europea en este sentido pues bueno la AFT como entidad impulsora de proyectos transfronterizos pues ha impulsado nuevas dinámicas territoriales y ha llevado a cabo una serie de proyectos como son las distintas ediciones de TransferMuga que en este caso han recibido los fondos europeos de desarrollo regional del programa operativo OCTEFA que para algunos os era conocido estos TransferMuga 1 y 2 han constituido hitos emblemáticos como decía a lo largo de las anteriores ediciones en su primera edición TransferMuga 1 pues bueno permitió identificar la demanda de movilidad transfronteriza la creación de títulos combinados de transporte el lanzamiento de un nuevo proyecto de estación en Endaya y la creación de un portal de información al viajero para los desplazamientos transfronterizos la segunda fase se centró bueno en consolidar digamos una dinámica de medio y largo plazo en el que se encuentra el calculador de itinerarios transfronterizos y la apuesta de disposición en una lógica de open data y en una lógica de datos abiertos pues de los datos de transporte teóricos de aquellos operadores que deseaban adherirse al dispositivo TransferMuga además en esta segunda vertiente del proyecto se realizaron también estudios técnicos sobre el transporte interurbano y bueno dos estudios complementarios sobre el transporte ferroviario que hoy en día son la base del trabajo que hacemos también esos estudios ferroviarios bueno uno de ellos es un estudio jurídico relativo a realización de servicios transfronterizos en el interior de la euroregión y el otro estudio es sobre la demanda con la llegada de la Ibasca y sus conexiones ambos estudios se realizaron en 2018 si pasamos de diapositiva la siguiente slide por favor llegamos al proyecto TransferMuga Requin es la la tercera edición o la edición actual de TransferMuga y en este caso su nombre es TransferMuga Requin puesto que la euroregión se asocia con la iniciativa Elgar Requin Elgar Requin es el proyecto de renovación y de reordenación de la estación multimodal de Endaya en la cual participan tres socios por un lado la autoridad territorial de transporte del país vasco francés la red ferroviaria vasca del gobierno vasco y SNCF Yaga Connection pues bueno lo que hacen es llevar a cabo una serie de acciones para mejorar lo que es la estación multimodal de Endaya y dar servicio a una zona transfronteriza que se compone de 1,2 millones de habitantes El proyecto tiene una vertiente clara de infraestructuras es cierto pero la Euroregión lo que sí que tiene encomendadas también son un par de acciones que tienen que ver uno la mejora de los servicios web y el portal de información transformuga.eu junto a la renovación o junto a la innovación que se pretende dar al calculador de itinerarios a la planificación de viajes que está ya en marcha y bueno está en construcción y por otro lado también tenemos encomendada la acción de realizar un par de estudios sobre la conexión ferroviaria transfronteriza a media distancia por tanto la Euroregión es el miembro responsable de llevar a cabo los estudios tanto como de la oferta integrada multimodal como del modelo de gobernanza o de la organización de la gobernanza de una operación ferroviaria que se pretende llevar a cabo de aquí en un futuro con lo cual la propuesta de la apuesta de la Euroregión es bastante clara y ambiciosa en este sentido si pasamos a la siguiente diapositiva bien nuestro cuello de botella lo podéis ver en este gráfico si bien es un poco antiguo básicamente me dispondré a explicar a grosso modo lo que es la conexión ferroviaria de transporte transfronterizo que hay en cuanto en lo respectivo a las líneas de autobús solo hay dos líneas eminentemente transfronterizas que es la que opera EgoBus del sindicato de movilidad del país vasco francés que opera en el norte del país vasco pero cruza la frontera hasta dar servicio en Irún y en Beovia en cuanto a lo que es la conexión ferroviaria existen diversos servicios que los veis en el diagrama primeramente al sur de la frontera opera Euskotren que es la operadora por ende del gobierno vasco y su material rodante pues circula sobre una vía de ancho métrico y su parada final pues se encuentra al otro lado de la frontera por otro lado está el Renfe del Cercanías cuya última parada se sitúa en la estación de Irún y por último pues al norte de la frontera pues las líneas regionales Intercité y está la alta velocidad de la SNCF que solo dan servicio hasta la estación de Andaya con lo cual no tienen esa característica de ser transfrontalizos es por ello que la infraestructura de hoy en día no permite que un tren regional que provenga por ejemplo de Bayona pueda acabar su trayecto en Irún con lo cual la problemática es bastante evidente cabe preguntarnos que podemos esperar al futuro bueno pues uno la implantación del tercer raíl entre San Sebastián y Irún lo que permitiría que los trenes pudiesen circular entre San Sebastián más allá de la frontera con Nueva Aquitania sin interrupción o ruptura de carga como lo denominamos aquí y dos pues bueno la llegada de la Ibasca a medio plazo bueno no somos desconocemos aún la fecha en la que se pondrá en marcha pues bueno contribuiría a extender los servicios ferroviarios de la frontera no solo a Vitoria y a Bilbao sino que conectaría también las ciudades de Madrid y París a través del Corredor Atlántico para terminar pues bueno la Euroregión lo que propone es sobre la base de los estudios existentes y que se han realizado ya y de los que dispone y en función asimismo de los escenarios de infraestructura que vengo de mencionar pues bueno una operación ferroviaria transfronteriza que conecte las ciudades de San Sebastián y Bayona que responda a la demanda de los desplazamientos cotidianos transfronterizos y que dé respuesta a las demandas de esa cuenca de vida de unos 50 kilómetros dicha operación sí que es verdad lleva toda una batería de dificultades y de cuestiones que se irán dirimiendo a través de una asistencia técnica que he comentado antes y que está en curso por lo tanto me detengo aquí un poco más puedo deciros o daros las gracias y estamos a disposición para cualquier pregunta muchas gracias muchísimas gracias Peyo por mostrarnos los planes y el futuro trabajo que se está desarrollando desde la euroregión bueno estamos deseosos de ver los avances en esas en ese tercer raíz en Sebastián e Irún la llegada de la Ibasca para finalmente conseguir esa conexión en ese corredor atlántico muchísimas gracias Peyo por ir dándonos información y estamos bueno seguiremos el trabajo que estáis haciendo desde la euroregión en esta línea si os parece seguimos con el siguiente ponente Javier Garrido que como portavoz de la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfran Olorón Crefco corredor central nos va a dar esa visión hemos estado hablando del corredor atlántico ahora vamos a hablar del corredor central y Javier Javier si estás por aquí ahora el tiempo es tuyo Javier puedes ya activar tu sonido Javier Garrido si se me oye se te oye perfectamente adelante Javier de acuerdo bien para los que no conocen lo que es Crefco Crefco es una coordinadora que lleva desde el cierre de la línea transfronteriza entre Po y Zaragoza para la recuperación y reapertura de esta línea que se cerró en 1970 por lo tanto os dais cuenta que llevamos más de 50 años manteniendo esa lucha por reabrir esta conexión transfronteriza estamos en un momento que para nosotros es muy importante porque después de tantos años se están haciendo estudios necesarios para ver la viabilidad de abrir y recuperar esta conexión transfronteriza hay una buena coordinación entre las dos regiones del lado español y francés Nueva Aquitania y Aragón y la verdad que con el apoyo que se ha conseguido recibir desde la Comisión Europea se está dando un impulso importante en avanzar en la rehabilitación y recuperación de esta línea la situación actual es que faltan por recuperar 33 kilómetros entre Bedus y Canfran que de alguna manera hay que rehabilitarlos porque actualmente pues llegan las circulaciones en el lado francés hasta Bedus y en el lado español hasta Canfran esta situación en este año que ha incluido 2020 se ha conseguido una evaluación importante que es unas hipótesis de convergencia necesarias para una explotación integral y homogénea de toda la línea entre Poe y Zaragoza y se ha llegado a unas conclusiones en las que son positivas para esa reapertura y que felicitamos que esto haya concluido así desde Cresco y seguimos empeñados en que hay que avanzar un poco a un ritmo más rápido ¿por qué decimos esto? porque el dedicar tanto tiempo a estudios y a esa recuperación un poco lenta en nuestra opinión de esta reapertura pues hace que que no se se haga ese cambio modal en el Pirineo una zona muy sensible ecológicamente y que soporta un tráfico de camiones bastante importante por ese paso de Sompor y que se podría trasvasar parte de esa carga al ferrocarril reduciendo esa contaminación esa que hace que esta zona tan sensible pues le afecte de cara al cambio climático y en esa línea desde Cresco hicimos una una puesta en común con una coordinadora homóloga homóloga la nuestra en el francés Creloc para poner en común nuestras posiciones nuestros planteamientos nuestras recomendaciones de cómo debería reabrirse esta línea en esta estudios de convergencia en la mayoría de las conclusiones coincidimos en las recomendaciones que hacíamos desde nuestro punto de vista pero hay dos aspectos que nos preocupa porque se dilatan en el tiempo y son que la reapertura que inicialmente se prevé para 2025 retrasa cinco años el hacer vías de 450 metros para para el cruce de trenes al ser una línea con vía única debe haber puntos de cruce entre trenes en diferentes sentidos y actualmente las vías son cortas porque son de 300 metros y entendemos que deberían ser más largas para que puedan abarcar trenes de más longitud en particular los trenes de mercancías porque aunque estemos hablando de recuperar el transporte de pasajeros si quiero mencionar que para que una línea de ferrocarril sea viable a futuro salvo que que tenga un flujo de trenes viajeros muy alto debe compartirla con el transporte de mercancías para esa viabilidad en mantenimiento de costes y en en ser eficiente en el largo plazo entonces son necesarias esas vías al menos de esos 450 metros pero lo retrasan cinco años el poder construir esos apartaderos y la más preocupante desde el punto de vista de reducir la contaminación y el cambio climático es que la electrificación de esa línea se demora hasta 2040 o sea 15 años después de la fecha que prevén para recuperar esa reapertura de la línea y nosotros apostábamos porque esa electrificación fuese desde el inicio de la reapertura de la línea para atacar directamente ya esa reducción de contaminación en el Pirineo y creernos de verdad en esa apuesta por luchar contra el cambio climático pero de momento vemos que se van a mantener con trenes diésel y van a ser muchos años los que demoran esa electrificación por tanto insistimos a los gobiernos y a las empresas ferroviarias que deben acometer esta reapertura que revisen los plazos en cuanto a esa electrificación para que sea lo antes posible aunque no se llegue a conseguir en la misma reapertura porque a veces esa ejecución de los trabajos y de los estudios medioambientales y de impacto pues hacen que se pueda retrasar un poco pero no 15 años nos parece excesivo y seguiremos insistiendo en que es fundamental esa electrificación en síntesis la situación está así es positiva la situación de recuperación hay una apuesta que nos falta ver esa apuesta decidida de los dos gobiernos centrales tanto de España como de Francia porque está muy clara la apuesta decidida de las dos regiones pero los gobiernos centrales a pesar de que manifiestan en concreto hablando del gobierno español la apuesta por esta reapertura y están trabajando en estos estudios no se ve reflejada de momento en empezar a invertir en rehabilitar la línea entre Zaragoza y Canfrán que necesariamente está obsoleta está envejecida y para que sea esa línea viable se debe invertir y modernizar esta línea por tanto queremos ver esa apuesta más decidida con esas inversiones en empezar ya a modernizar ya rehabilitar la línea entre principalmente entre Zaragoza y Canfrán aunque entre Zaragoza y Huesca ya está mejorada sería principalmente esa renovación entre Huesca y Canfrán esa es la situación y esa es la apuesta por la que desde Crezco y Crelo insistimos en esa conveniencia y mencionando las otras conexiones que tenemos en el Pirineo se tiene que ver que esta conexión transfronteriza no es una competencia con Irunendaya o con Figueras o por BOU sino que es complementaria y necesaria es la parte central que muchos tráficos tienen que dar una vuelta muy grande por esos extremos y que con esta conexión se evitarían recorridos de mucha distancia para transporte que es que se podía hacer en mucho menos kilómetros en mucho menos tiempo y esa es la apuesta que tenemos y agradecemos estas jornadas y nos ha sorprendido gratamente porque va en la línea de lo que pretendemos desde Crejo Perfecto muchísimas gracias Javier nos quedamos con esas palabras positivas de que después de 50 años de reclamaciones pues veis que las que vemos que las cosas van van encaminadas hacia lo que se estaba reclamando pero bueno revisando esos plazos de reapertura y por supuesto de electrificación y bueno os invito a todos si no os conocéis a conocer la zona de Canfran cuando nos dejen muchísimas gracias Javier muchísimas gracias por mostrarnos un poco el planteamiento de Cresco y el trabajo que lleváis haciendo todos estos años vamos a dar paso a Pau Pau nuevo presidente de la fundación movilidad sostenible y segura del corredor mediterráneo Pau adelante ahora vamos por esa conexión hemos empezado por la Atlántica la central y ahora damos paso a ti adelante Pau Hola buenos días gracias por la invitación pongo en marcha el cronómetro a ver si soy disciplinado en el en la gestión del tiempo me parece que es un debate muy oportuno en este año europeo en ferrocarril que este año se note también en las conexiones transfronterizas porque a pesar de la enorme inversión que se ha hecho el balance después de siete años es francamente flojo muy flojo las conexiones con el mediterráneo se estructuran alrededor de tres ejes Barcelona Pucharda Tolosa a través del Pirineo Barcelona Perpiñán por Pau la vía de la costa histórica con cambio en Cerver y Barcelona Perpiñán por el túnel del Portus en ancho internacional o ancho estándar en alta velocidad esta línea nueva de alta velocidad costó tres mil quinientos millones de euros y sin embargo el tráfico que tiene entre Figueras y Perpiñán a cruzar la frontera es ridículo antes de la pandemia había cuatro trenes de viajeros en invierno siete en verano más algunos trenes de mercancías y parece increíble como dos regiones muy pobladas democráticamente Cataluña ocho millones de habitantes y Occitania seis billones catorce en total en este servicio que no sucede en ninguna frontera europea entre los estados pero sin embargo observamos que entre Barcelona y Figueras cada día hay 24 servicios y entre Perpiñán y Montpellier hay 19 por lo tanto el problema parece que está entre Figueras y Perpiñán y esto es una cosa muy importante de cara a las propuestas que realizaré más adelante pero además el tráfico en la costa no es escaso entre Barcelona y Porvou hay cada día hay cada día quince trenes prácticamente uno cada hora y entre Cerver y Perpiñán hay 11 que es uno cada hora y media por lo tanto aquí hay un problema de coordinación hay un problema de falta de coordinación de la oferta entre la Renfe y la SNSF en cuanto al tráfico por Puchardá no es muy no es muy importante pero tampoco es simbólico antes de la COVID y antes de que se cortase la sección entre Ripoll y Puchardá para reformar el túnel de Tosas un túnel que yo creo que es el único túnel en el Eicoide que existe en España había siete trenes diarios entre Barcelona y Puchardá de los cuales seis llegaban a la Tour de Carol que es el punto de intercambio y había cinco entre la Tour de Carol y Toulouse no son muchos son pocos pero teniendo en cuenta la baja densidad democrática de aquella zona pues diría que no está mal los tiempos de viaje lógicamente a través de Puchardá son bajos con una velocidad entre Barcelona y Tolosa de 53 kilómetros por hora y en cambio por el tren de alta velocidad es francamente atractiva por ejemplo entre Barcelona y Montpellier la velocidad por alta velocidad de los pocos trenes que hay es de 140 kilómetros por hora y la mitad por la frontera por los Cervera bueno en cuanto al corredor mediterráneo se ha hablado tanto del corredor mediterráneo que voy a huir de este debate porque es un debate absolutamente politizado hay mucha gente que habla y no sabe de lo que habla lo que es verdad es que el corredor mediterráneo existe el ancho ibérico desde toda la vida siempre ha existido de hecho cuando yo era pequeñito cuando yo tenía 10-12 años pues había cada día como 53 mercancías que salían de Valencia con productos frescos hacia Europa y Valencia aprobó esto era el corredor mediterráneo y en Provo cambiaban de tren a la infra internacional de la CSF pero entonces vemos que el enorme esfuerzo que se ha hecho entre España y Francia para construir la vía de alta velocidad que es compatible con mercancías es una cosa singular en el panorama español pues se ha hecho una gran inversión pero aquí no hay servicio por tanto no sirve de nada planear infraestructuras si después no pasan trenes es una gran lección y de los trenes nocturnos que ahorran muchísimo CO2 porque prácticamente en Europa en España toda la atracción es con cero emisiones y en Europa es prácticamente cero porque la energía eléctrica tiene una componente muy baja en CO2 en España no se habla toda Europa está viviendo de noticias de trenes nocturnos y aquí el presidente del gobierno el vicepresidente el ministro de transportes no dicen absolutamente nada parece que España sea una isla también en lo que se refiere a la innovación ferroviaria pero por qué en España entre España y Francia no hay trenes de mercancías y sin embargo de Perpiñano hacia arriba hacia Montpellier y León cada día hay entre 100 y 200 trenes de mercancías porque allá hay una política activa para conducir mercancías hacia el perro cadírico o sea aquí no tenemos por tanto yendo ya a conclusiones primero que no existe un espacio en la euroregión catalano occitana a pesar que lleven allá 14 millones de habitantes una situación que es insólita en Europa segunda conclusión de nada sirve poner infraestructuras si luego los trenes no circulan tercera España está de espaldas de Europa en cuanto a la planificación ferroviaria somos un país absorto en nuestras inauguraciones la última la semana pasada el AVE que lleva a Elche siempre para ir a Madrid no para vertebrar el territorio sino para vertebrar Madrid que de eso parece que se trata en lugar de concentrarnos en proporcionar servicio ni de día ni de noche tenemos un sistema de emisión estero extraordinario en España es emisión estero con poca utilidad y debido a la inoperancia del sistema ferroviario transfronterizo cada día antes de la pandemia venían a Cataluña 50.000 franceses con sus coches por tanto el mercado para captar viajeros es muy importante y propuestas ya propuestas primero crear este espacio ferroviario catalano occidente catalano occitano no porque lo pida yo sino porque somos una aeroregión y es una singularidad en Europa que una región económicamente y demográficamente tan potente tenga este servicio que es una birria ferroviario y para eso hay que pensar en medidas urgentes tenemos la vía tenemos los trenes no hay el servicio pues ¿qué podemos hacer? por ejemplo todos los trenes que acaban que uno de cada dos trenes que llegan desde el norte hacia Perpiñán uno de cada dos se prolonguen hasta Figueras y al revés uno de cada dos de alta velocidad que llegan a Figueras que es el punto muerto uno de cada dos se prolonguen hasta Perpiñán porque Perpiñán hay tráfico y en Figueras hay tráfico donde no hay es entre Figueras y Perpiñán segundo convertir Figueras en el nudo de intercambio ferroviario entre España y Francia y por tanto la vía de Porvou hasta Figueras se tiene que cambiar a ancho internacional y mientras tanto Renfe no dispone del material yo propongo que la línea desde Porvou hasta Figueras sea explotada porque tiene ancho internacional que son las trenes regionales de la ESC y por último propongo no por último tercer punto propongo que los gobiernos españoles y catalán propongan en este año de Europa que hagan una contribución para planificar que al final de año tengamos no cinco trenes de mercancías sino que tengamos cien que sería la cifra normal que tienen en frente cuarta propuesta propongo que Renfe suscriba el acuerdo firmado el 8 de diciembre por los cuatro operadores ferroviarios europeos de Francia de Austria de Suiza y de Alemania para reactivar el ferrocarril nocturno que Renfe firme esta declaración que el presidente del gobierno ordena a Renfe firmar esta declaración y quinto también reordenar el tema de Puchardá no tiene sentido que el punto de cambio esté en la Tour de Carol que es un pueblo con 200 habitantes y que al lado esté Puchardá que es una capital importante con un hospital binacional es el único hospital de España de frente que es un hospital binacional que atiende a franceses y españoles y que pongan allá la terminal y que pongan la rótula ferroviaria en Puchardá nueve minutos muchísimas gracias muchas gracias Pau te has ajustado perfectamente al tiempo me quedo con bueno con eso que has comentado lo has repetido varias veces a lo largo de tu intervención pero creo que es muy destacable no sirve de nada planificar infraestructuras si luego no pasan trenes entonces entre todos tenemos que conseguir que esas frecuencias aumenten y esperamos que esa planificación así lo facilite los trenes nocturnos también es algo que bueno yo creo que comentaremos ahora en los dos últimos ponentes nos van a hablar un poquito más de ello pero totalmente de acuerdo y los trenes como vertebrador del territorio vertebrador del territorio de todo el territorio que no solamente hacia un mismo punto fijo tanto a nivel nacional pero también europeo entonces muchísimas gracias Pau por tus apreciaciones y tus comentarios y si os parece vamos a dar paso a la última parte de la sesión en la cual ya son nuestros ponentes de la casa por así decirlo tenemos a Alira Donat señor advisor para German Watch que nos va a presentar el documento que hemos preparado a nivel europeo de recomendaciones para conseguir este renacimiento del ferrocarril en Europa siempre el documento que hemos preparado en este consorcio de organizaciones que hemos estado trabajando juntos y luego daremos paso a Jeremy Foss presidente de Comunión que nos presentará ya un documento más específico para España Lena estamos muchas gracias ¿me escuchan bien? te escuchamos bien perfecto adelante Lena perfecto voy a intentar compartir mi pantalla un segundo ¿la vemos bien? perfecto perfecto bueno muchas gracias yo quiero darles una visión general hoy de lo que es del sistema ferroviario en Europa y también de las demandas principales que tenemos como Europe on Raid que es la coalición que acaba de mencionar Mónica la coalición de ONGs que estamos luchando para mejores conexiones internacionales en Europa bueno les dije que hoy quiero hablar del sistema ferroviario europeo y la primera lección es que un momento ups perdón la primera lección es que básicamente este sistema no existe ya escuchamos muchos ejemplos de los de las fronteras en Europa entre España y Francia entre España y Portugal pero también a nivel europeo es la misma situación Europa es más un sistema más un mosaico de sistemas nacionales que un sistema europeo por ejemplo tenemos como mínimo siete diferentes sistemas de electricidad tenemos casi treinta diferentes sistemas de señalización entre los países que son básicamente como los semáforos y también hasta las plataformas son de diferentes alturas en Europa el resultado de eso es que hacer circular un tren entre dos países es mucho más complicado que circular un tren nacional normalmente un tren digamos un tren ave un tren ICE viene equipado solamente con un sistema de electricidad o con un sistema de señalización si quiere operar a nivel internacional necesita un sistema extra y eso cuesta más entonces es menos atractivo para las compañías de trenes de operar esos trenes internacionales aparte de eso también hay un montón de reglas por ejemplo el conductor de tren tiene que hablar todos los idiomas de los países donde el tren quiere circular y necesita licencias específicas para cada trayecto que quiero parar bueno el resultado es muy complicado y son problemas que los aviones no tienen a este nivel hay iniciativas a nivel europeo para armonizar las reglas pero la verdad es que esto va en cámara lenta entonces vamos a necesitar unas décadas más para que sea armonizado a nivel europeo tampoco es un nuevo problema pero hace algunas décadas perdón eso no funciona muy bien hace algunas décadas todavía existen mucho más trenes internacionales que hoy por ejemplo existía una red llamada Trans Europa Express que extendía por muchos países de Europa del Oeste también existía la redencia de trenes nocturnos que acabamos de hablar este mapa por ejemplo que se ven a la derecha es una comparación de la red de trenes nocturnos en Francia en el 2010 y el 2020 y se ve lamentablemente que vamos para abajo y no para arriba ¿por qué es así? ¿por qué antes había mucho más conexiones entre europeos? bueno primero el tren era el medio de transporte número uno para viajar por Europa porque no existía tanto la alternativa por avión en los años 70 80 antes también los trenes iban con locomotoras de diésel y los vagones atrás y en la frontera solamente se podía cambiar a locomotora pero eso también costaba tiempo hoy los trenes modernos y más rápidos son una sola cosa no se desenganchan la locomotora entonces eso complica un poco más y también hay que decir que desde que aparecieron los aviones los gobiernos y las compañías de trenes se enfocaron más y más en las relaciones atractivas que normalmente eran las relaciones cortas rápidas entre las ciudades principales a nivel nacional porque es mucho más fácil y se puede ganar más con esto pero para lograr nuestros objetivos climáticos necesitamos transferir una gran parte del transporte del aire y de la carretera al ferrocarril y para eso no necesitamos solamente una red atractiva de trenes dentro de todos los países sino también una red atractiva de Europa y el año 2021 puede marcar este momento puede ser el momento clave para un cambio y bueno el 2021 ya se ha mencionado que es el año del ferrocarril en Europa llamado así oficialmente por la Unión Europea y la situación política yo diría que es mejor que nunca porque el ferrocarril es el medio de transporte más limpio que se ha mencionado y hay encuestas que comprueban que dos tercios de los europeos están en favor de prohibir vuelos en distancias donde existe una conexión de tren una alternativa en dos horas entonces hay una determinación impresionante de los europeos de cambiar también ahora que estamos enfrentando la crisis de COVID-19 hay que decir que las inversiones en el ferrocarril son una situación win-win no solamente son verdes sino también pueden ser un motor para la recuperación de la economía porque el sector ferrocarril es mucho más importante que el transporte aéreo con toda la industria de ferrocarril crea más valor añadido bruto en Europa que el sector de transporte aéreo y finalmente también darle un impulso a la red europea de ferrocarriles también puede conectar a Europa mucho más que por ejemplo los aviones porque los trenes cruzan ciudades en su camino y llegan hasta regiones más distantes bueno estamos viendo a donde queremos llegar una red europea y cómo podemos hacerlo cómo podemos usar el año 2021 para llegar a esto número uno necesitamos lanzar servicios directos entre las grandes ciudades europeas ¿sabían por ejemplo que no existe un servicio directo entre Berlín y Bruselas o entre París y Madrid o Madrid o Lisboa hay que decir que esas son las capitales de países vecinos ni son tan distantes la buena noticia es que en la mayoría de los casos no necesitamos infraestructura nueva ya está ahí solamente necesitamos el compromiso de los gobiernos y la compañía de tren de operar estas conexiones se puede empezar con líneas que prometen ser bien frecuentadas por ejemplo por ejemplo Berlín-París o París-Madrid donde hay muchos vuelos que se podían reemplazar los gobiernos podían ayudar a coordinar estas líneas y crear condiciones más atractivas para los operadores por ejemplo podían ayudar a comprar trenes que pueden manejar más de un sistema les acabo de mencionar es mucho más cuesta mucho más comprar un tren con dos o tres sistemas de electricidad sinalización etcétera y también los gobiernos nacionales de los países europeos podían o deberían juntarse para crear una visión común una visión europea de una red densa de conexiones día y noche realmente un horario de trenes europeo número dos viajar en tren tiene que ser al menos tan fácil como viajar en avión no puede ser que yo pueda encontrar por Skyscanner o Google Flights 20 diferentes conexiones de avión de una ciudad a otra con precio y todo pero no puede encontrar esa información en una página para comprar un billete de tren para una conexión internacional por ejemplo para viajar de Madrid a Lisboa no solamente tengo que cambiar tres veces de tren y tardo 11 horas para 600 kilómetros que ya es la verdad un poco difícil sino también tengo que comprar tres diferentes boletos de billetes de tren el primer trazo de Madrid hasta la frontera lo puedo comprar online el segundo trazo lo tengo que comprar en el tren y el tercer trazo lo puedo comprar en otra página de web online o sea eso es una pesadilla y por qué es así porque hasta ahora las compañías de tren no comparten todos los datos necesarios uno con otro y no dan acceso a la venta de sus billetes necesitamos normas europeas que obliguen a las operadoras a dar acceso a esos datos no solamente sobre horarios sino también sobre atrasos cambios de plataforma acceso a la venta de sus billetes y también necesitamos una garantía que el pasajero realmente llegue a su destino al final porque eso no existe ahora si compras billetes de diferentes compañías de tren para hacer un trazo internacional bueno tercera demanda necesitamos invertir los fondos europeos en infraestructura ferroviaria y no en nuevas carreteras los fondos de cohesión que son los más importantes en la Unión Europea de estos fondos solamente el 25% va a ferrovías más o menos el 50% van a carreteras entonces esta relación realmente tiene que cambiar perdón nada que te habíamos perdido por un momento nada ya está ah perdón bueno bueno les dije antes que mucho se puede hacer en la infraestructura ya existente pero existen huecos en la red aquí por ejemplo se ve el mapa de España y Portugal rojo son conexiones de velocidad alta verde azul son los transportes lentos y si vemos bueno ya lo escuchamos también en la frontera con Francia solamente hay dos cruces que están en operación el que está por el Mediterráneo hay una conexión rápida pero por el Atlántico es muy lenta la conexión y si uno ve a Portugal no se ve mucho mejor hay muchas conexiones pero los pocos que hay son lentas también a nivel europeo es un poco así acá se ven los cruces de frontera que existían alguna vez y de estos la mitad ya no está en operación hoy todos los puntos rojos son conexiones antiguas que cruzaban fronteras pero que hoy ya no están en operación lo que es importante entender no siempre es necesario crear nueva infraestructura para alta velocidad nuevos megaproyectos muchas veces es más fácil más barato y tiene hasta mayor efecto para la red invertida en los frutos maduros por ejemplo electrificar un proyecto también hay que decir que muchos telefones europeos se han usado para mejorar solamente la red nacional y justamente el cruce de frontera se olvidó y eso resulta ahora que estamos viendo este mapa que muchos de los cruces fronterizos no están en operación esto tiene que cambiar los fondos europeos deberían priorizar proyectos que son esenciales para los servicios europeos eso pueden ser los cruces fronterizos o también los corredores principales para cruzar Europa si quieren leer más detalles interesantes pero también más sobre nuestras demandas acá pueden encontrar nuestro reporte en la página de ECODES también en español pero también en otros idiomas existen inglés francés alemán y también hay reportes para los diferentes países de nuestra coalición muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Lena iba a remarcar lo mismo el documento que ha estado presentando Lena con nuestras propuestas a nivel europeo lo podéis encontrar en la página web de ECODES traducido en español pero eso también está en otros idiomas como francés y con francés o incluso polaco si no me equivoco bueno entonces ahora si os parece vamos a dar paso a Jeremy Jeremy Foss de ECOUNIÓN que nos va vamos a centrar las palabras de Elena a nivel europeo las vamos a centrar en España y cuáles serían nuestras bueno nuestro análisis de la situación actualmente en España y nuestras propuestas adelante Jeremy hola buenos días gracias a todos y todas estamos ya al final del webinar llevamos una hora y pico yo creo que vamos a yo voy a acelerar espero que me sigáis en todo caso el informe con toda la información y la presentación se publicará en la página de ECODES de ECOUNIÓN y de todos los socios del proyecto nosotros hicimos una pues con ECODES hicimos un análisis de lo que está pasando a nivel estatal en España y que ha sido ya comentado por los ponentes yo creo que la información la tenemos pero siempre es interesante ponerlo en el papel sobre todo en el momento en el cual estamos que vamos a invertir tanto a nivel europeo como a nivel nacional pues unas cuantidades muy importantes masivas para la reconstrucción en particular de países como España que han sido muy tocados por la COVID entonces vamos a pensar también un poco ¿dónde estamos? ¿de qué estamos hablando? aquí no solamente es un tema cultural o de que bien coger el tren que nos gusta a todos y todas es un tema de transición ecológica es decir el transporte es en España 27% de las emisiones de CO2 que básicamente 92% se hace por el uso de las carreteras los coches las mercancías el ferrocarril es totalmente secundario obviamente tiene en España en particular en todo caso en alta velocidad de Renfe que además tiene energía verde no contamina casi nada en comparación con el resto de los medios de comunicación pero no solamente es una transición ecológica es una transición hacia la agenda 2030 porque el tren como lo habéis dicho algunos aporta cohesión social y territorial genera empleo de calidad empleo digno promociona la movilidad inclusiva si cualquier persona o casi puede coger el tren que no es el caso de otros medios de transporte promociona también una inversión en conocimiento incluso la exportación es el caso en España es el caso en general en la Unión Europea y obviamente está conectado con un modo de consumo y de producción mucho más sostenible el cambio de estilo de vida que es fundamental para llegar a la descarbonización del 90% para 2050 que es un efectivo que tenemos todos y todas a nivel europeo y a nivel global para el cumplimiento de los ecuatros de país obviamente y estos son datos que estarán en el informe tenemos una red que es muy incompleta hiper concentrada básicamente alrededor de Madrid y que esto genera pues algunos beneficios para algunos y algunas pero obviamente esto no permite aprovechar una movilidad que sea de calidad no solamente dentro del país pero también fuera y lo que es muy interesante y aquí entramos más en detalle son informaciones que encontraréis en el informe y en todo caso compartiremos la presentación es un poco la intensidad nosotros bueno pues en España pues se ha invertido pues en construyendo una red una red que en algunos casos es de muy buena calidad como la alta velocidad pero en el tren convencional y el tren troncronización pues es muy deficiente y es lo que es interesante es que en realidad esta red tal como la tenemos está muy poco utilizada es decir la intensidad del uso de la red la intensidad de los kilómetros que hacemos en España por habitantes para intentar mitigar obviamente pues a países que tienen más población que utilizan más de tren en España pues está en la cola y esto es es curioso porque es el país que más tiene a nivel europeo más líneas de alta velocidad tiene y el segundo después de China a nivel global es decir la inversión ha sido brutal y los resultados como lo hemos comentado antes han sido muy deficientes esos son informes además que nosotros no hemos inventado sino que son informes publicados por los principales agentes públicos muchos de ellos que analizan cómo se mueve la movilidad dónde estamos y cuando miramos la inversión pública en tipo de movilidad pues ha sido muy inconsistente hubo años sobre todo el AVE que han sido una inversión importante y otros años que han desaparecido totalmente la inversión entonces tenemos una red que es totalmente desequilibrada como ya lo hemos podido ver y lo que es un poco preocupante yo creo que esto sale en los informes del Tribunal de las Cuentas Europeas y del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea diciendo bueno pues hemos invertido 57% del presupuesto europeo de alta velocidad en España es decir esto es una brutalidad es decir esto es altísimo y en cambio vemos que la conexión con el resto de los otros países es casi inexistente esto es algo que yo creo que políticamente no es aceptable y socialmente tampoco miramos la cuota ¿qué cuota modal tiene el ferrocarril? pues básicamente se estanca es decir no llega a más del 60% es decir no avanza a pesar de las inversiones altísimas que estamos haciendo en España pues básicamente lo único que evoluciona hacia arriba es el transporte digamos de los aviones esto tiene fenómenos complejos las líneas de bajo coste la facilidad la integración del sistema pues aéreo que funciona muy bien a diferencia del sistema europeo como lo he comentado antes es decir esto es una foto de un fracaso de manera muy clara y mirando los números y si miramos un poco más en detalle aquí hacemos una lupa sobre las conexiones transfronterizas lo que estamos comentando pues Portugal España Francia que hablamos aquí de 12 millones de turistas franceses que van a España cada año es decir es un número altísimo y unos 2 millones de portugueses que cada año pues vienen a España entonces básicamente en 2016 porque incluso los datos son un poco deficientes porque esto es un tema que tenemos que trabajar y están aquí también yo creo que las regiones que existen en los 3 territorios de Atlántico Central y Mediterráneo que tienen que tener una capacidad para compilar esa información pues vemos que el 0,6% de los viajes transfronterizos en 2016 se han hecho en tren obviamente esto es un insignificante y si lo miramos a nivel de la Unión Europea está más abajo comparamos pues en oye pues en las líneas de trenes qué porcentajes son nacionales y qué porcentajes son internacionales pues en España son 3% es decir un poquito más es la edad que general a veces se ve pues grupos de turistas japoneses o Sevilla incluso chinos americanos que les parece una cosa tremenda les encanta pero realmente es simbólico es decir es la mitad de la medida europea es decir a pesar de la inversión 50% del presupuesto de la Unión Europea estamos con números que son yo creo que no son aceptables y aquí no voy a volver las dos conexiones que obviamente no son no son no son adecuadas al siglo XXI es Andaya Irún y yo creo que estamos haciendo el cambio con el proyecto de Tronsfermuda esto es algo muy positivo también resalta que no todo depende de los gobiernos centrales es decir muchas acciones se pueden hacer con la implicación pues de las regiones yo creo que esto es positivo es decir es una cuestión también de voluntad política y cuando existe pues las cosas van muchísimas más rápidamente y lo mismo en el lado catalán es decir obviamente es un la situación es inaceptable yo creo que con la inversión que se ha hecho en estas en la línea de alta velocidad pero también hay cosas a veces pequeñas victorias y aquí son los amigos de la PTP que han conseguido pues a base de campañas pues de mejorar conexiones entre pueblos y haber cosas de regulación que hasta el 2019 pues los trenes tenían que volver vacío no podían aprovechar la vuelta para coger viajeros digamos de internacionales son cosas que a veces son temas de regulación es decir cosas históricas antiguas que es cuestión de sentarse ¿no? de trabajar y de tener ganas y se puede hacer cambios que son a veces anecdóticos pero a veces pueden ser muy significantes ¿no? y también es el poco lo que comentaba al inicio del secretario general ¿no? el tren también es un generador de identidad ¿no? y esto es también lo que estamos hablando no solamente una mejora de la movilidad sino también un cierto adelante hacia el futuro nosotros también hemos empezado a analizar las líneas más frecuentadas a nivel de líneas aéreas que son internacionales como el Barcelona-Londres ¿no? o a nivel nacional Madrid-Barcelona con un cálculo o sea esto estará en la página web no voy a explicarlo todo ¿no? es decir ¿qué potencial de error podemos tener en conexiones que son muchas veces competitivas ¿no? a nivel de tiempo ¿no? pues si pasamos del avión a tren pues podemos llegar a un 90% ¿no? de reducción de CO2 o casi virtualmente un 100% ¿no? en trenes que utilizan una energía 100% rogable obviamente hay factores ¿no? a tomar en cuenta de accesibilidad ¿no? pero los números son clarísimos es decir esto es una cosa que podemos hacer implementar muy fácilmente y en algunos casos ya tenemos la infraestructura existente ¿no? en otros casos los trenes nocturnos pensamos que esto es una solución que se puede implementar costará un poquito más ¿no? un par de años quizás pero si tienen que trabajar ya ¿no? ahora para que esto sea realidad en 2022 o 2023 como están haciendo otros países ¿no? y otros operadores yo creo que también esto ya es una oportunidad para los operadores privados o públicos ¿no? y una probablemente una obligación ¿no? incluso para el cumplimiento de la agenda 2030 y de los acuerdos de París ¿no? y los ciudadanos y ciudadanas están preparados como lo hemos comentado Elena pues ya están dispuestos ¿no? a hacer esfuerzos y de hecho piden el cambio ¿no? esto no es solamente una cosa que podemos o tenemos que imponer sino que es una cosa que se exigen ¿no? desde los ciudadanos porque saben se dan cuenta de que ellos tienen un papel clave ¿no? y obviamente Ferrocarril no va a solucionar todos los problemas que tenemos encima de la mesa pero tiene un papel clave ¿no? y esto lo tiene que asumir y lo tenemos que asumir colectivamente ¿no? y con esto acabo la última diapositiva con cinco propuestas que están mucho más detalladas en el informe que está publicado en la página web de Unión de Poder creemos que hay palancas de acciones la fiscalidad obviamente es un tema que lo conocemos hay dos leyes que se están trabajando a nivel a nivel español de cambio climático y de movilidad sostenible tiene que ser el camino para hacer un cambio de fiscalidad ambiental para promocionar el transporte de bajas emisiones ¿no? dos la coordinación tiene que ser a nivel regional a nivel europeo es decir no todo es inversión muchas veces es sentarse y hablar buscar soluciones esto se puede hacer a nivel europeo obviamente el espacio europeo único las directivas que se están implementando pero también se tiene que hacer a nivel transfronterizo que los actores pues hablen y también a nivel nacional y a nivel incluso subnacional tres obviamente ahora estamos haciendo los países están haciendo unas planificaciones de inversiones brutales realmente altísimas y esto tiene que entrar el ferrocarril tiene que entrar entonces me alegro el comentario del secretario general diciendo que con mínimo un 10% si han tenido bien de las inversiones dentro de este paquete de recuperación se van a dirigir hacia el ferrocarril nosotros como actor de la sociedad civil pensamos que es importante analizar y esperemos que podemos estar con mínimo informado de cómo se va a gastar dinero porque como hemos comentado hay muchas acciones que se pueden hacer con un presupuesto bajo y con un impacto altísimo y yo creo que el tema de coste beneficio y de la rapidez en implementar los cambios es clave esto se puede hacer en las conexiones existentes Andaya y Ruhn pues están trabajando nos alegramos obviamente hay cosas más complicadas como Campeon y también Paul Bussever que se tiene que acelerar y lo que comentamos con Lena pues la conexión con Portugal obviamente no es aceptable entre Madrid y Lisboa no podemos aceptar que se tarde tanto tiempo que sea totalmente fuera de cualquier tipo de competitividad frente al avión o frente al coche el cuadro la libertad es lo que llamamos la libertad del mercado de pasajeros y el acceso a los datos de uso permitirá pues un cambio pensamos que es positivo eso se tiene que hacer con un regulador que tiene que estar preparado yo creo que aquí la comisión de mercado a nivel español tiene un papel clave pero también la agencia europea ferroviaria son los que marcan las reglas del juego que tienen que ser las mismas para todos y esto es importante sobre todo cuando hablamos de billetes internacionales que tienen que estar integrados con derechos para los pasajeros asegurados y obviamente el quinto punto que es transversal es esto se tiene que acompañar de una transformación cultural programas de educación sensibilización y comunicación y yo creo que la incorporación de sectores que no parecen a primera vista dentro de esta temática de movilidad son claves el sector turístico que representa más del 10% del PIB no puede ser que los que nos visitan utilicen de manera absoluta el avión cuando hay otras alternativas que son mucho más interesantes incluso para ellos mismos yo creo que esto es algo que se tiene que cambiar y que se tiene que incorporar a través de campañas de comunicación hacia el exterior pero también hacia públicos mucho más concretos como puede ser el público pues los estudiantes que viajan mucho o el sector profesional que exige pide también tienen la necesidad de cumplir con el recuerdo de París entonces eso significa que también ellos van a tener que promocionar los viajes pues con menos impacto ambiental con esto acabo tenéis el informe ya está publicado en Nicodéx tenéis la página podemos compartir también el link en el chat y esperemos que esto sea el inicio de un diálogo con los operadores y la sociedad civil para que dentro de unos pocos meses o pocos años podemos ver como hayamos conseguido todos y todas esta transformación este renacimiento del ferrocarril en España y en Europa muchas gracias Muchísimas gracias Jeremy por ir desgranándonos los diferentes puntos de ese análisis que hemos realizado para España y estas propuestas que también hacemos como representantes de la sociedad civil que estamos trabajando en estos temas tenemos vamos mal de tiempo no os lo voy a negar porque bueno me ha resultado muy complicado ir cortando porque vuestras intervenciones han sido muy concretas no quería que ninguna se quedara bueno más mermada por lo tanto si os parece vamos a dar paso a una o dos preguntas y con ello cerramos hay un tema que no ha que a lo mejor hemos hablado menos y hay una de las algunas preguntas que se han hecho referencia que es el tema de los trenes nocturnos entonces los trenes nocturnos han ido desapareciendo en España existe la posibilidad de modernizarlos y volver a ofrecer el servicio quizá para los nuevos operadores de la red ¿está entre los planes de su compañía ofrecer algún servicio de este tipo en medio o largo plazo? Hola Mónica bueno la verdad es que estamos trabajando mucho para lanzar el servicio ahora nuestro focus está claramente en lanzar un servicio de alta velocidad alta calidad y bajo coste a partir del día de mayo es prematuro para nosotros dada la carga de trabajo y los desafíos que tenemos delante Muchas gracias Sergio no sé si desde Ilsa queréis hacer alguna aportación al respecto Sí por nuestro lado sí tenemos el interés en conectar con conexiones internacionales pero no tenemos todavía decidido si será con trenes cama o conexiones un poco más cercanas en cualquier caso sería en un medio plazo después de que hayamos podido desarrollar nuestra operación en España Muchas gracias a los dos Hay un tema que también ha ido surgiendo que es el tema de alta velocidad versus líneas tradicionales ¿Qué hacemos con las líneas tradicionales? Nos pregunta algún asistente ¿Qué hacemos con ellas para hacerlas más atractivas rentables reutilizarlas? ¿Tenéis algún comentario alguna propuesta alguno de los ponentes al respecto? Sí, yo sí por favor Yo viví un tiempo en Alemania y allá me di cuenta como en Suiza que no hay diferencia entre la red de alta velocidad y la red convencional primero porque el ancho es común y segundo porque los trenes están mejor combinados cuando el tren puede correr por ejemplo entre 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 Calro y Mannheim creo que alcanza 300 kilómetros por hora y sin embargo hacia el sur de Freiburg a Basilea no pasa de 140 por tanto yo creo que lo que hemos de hacer es el principal reto que tiene España con esta gran oferta que tiene de vías y pobre oferta de trenes es integrar los productos integrar los productos olvidarse de la alta velocidad y hablar del ferrocarril que a veces va rápido y a veces va lento y sobre todo aplicar el modelo suizo germánico de la correspondencia si vamos con el modelo francés del tren directo seguiremos con la con la división de redes si vamos a hacer la integración donde pasa la alta velocidad hay un nuevo distribuidor en Lérida en Barcelona en Girona etcétera pues yo creo que es la solución y por eso tenemos en España muchos vías y pocos trenes porque hemos pensado en la infraestructura en vez de en el servicio yo espero que este gobierno español nuevo cambie la circunstancia y pues tiempo del servicio ahora que tenemos vías faltan los trenes pues vamos a ponerlos Mónica se me oye se me oye bien ahora perfectamente vale tomando o sea me quedo con la última frase bueno con muchas frases evidentemente pero de PAU evidentemente tenemos que tener una visión clara del transporte las infraestructuras son una herramienta para el transporte para entender esa movilidad y ese desarrollo y evidentemente las líneas convencionales las usamos tenemos que seguir usándolas y mejorarlas evidentemente es decir mejorar la seguridad mejorar la regularidad de las líneas convencionales y de hecho si fijaos cuando se ha hecho la presentación de todas las infraestructuras europeas tened en cuenta que las redes de ADIF en verdad tenemos tres redes tenemos una red de ancho métrico otra de ancho ibérico y otra de ancho estándar no siempre hay que asociar el problema quizás en España que se ha asociado al ancho estándar a la alta velocidad y evidentemente hay que tener la visión del transporte global si son trenes directos si son luego trenes con enlaces es también un tema cultural que tendremos que ir viéndolo como sociedad que nos interesa más y evidentemente es apuesta por la movilidad y las líneas convencionales seguir utilizándolo si quiero decir también que evidentemente sale contra los informes es cristalino la utilización de las infraestructuras en España pero tenemos también muchos cuellos de botella por ejemplo para la red de alta velocidad a la hora de afrontar esta liberalización del mercado de viajeros los análisis nos han mostrado que teníamos infraestructuras congestionadas desde el inicio es decir tenemos una gran red con unos cuellos de botella tremendos en las terminales principales y entonces bueno se está trabajando en eso y nuestro esfuerzo yo creo que incluso desde las políticas de transporte ya el hecho de cambiar el ministerio de fomento o de infraestructuras a que se haya ministerio de transportes es un primer avance evidentemente que tiene que plasmarse en el resto de políticas y en el resto de empresas que trabajamos para esto nuestro esfuerzo al final en que creemos en la movilidad y en la democratización del transporte y en integrar territorios tenemos mucho trabajo por hacer sin duda tenemos que mejorar los problemas tecnológicos y esos cuellos de batalla sin duda tenemos que mejorar la coordinación entre administradores también pero ya tenemos muchos pasos dados es decir la coordinación entre administradores y para los tráficos internacionales que estoy también de acuerdo que hay que ir pensando en que sean tráficos casi domésticos a nivel europeo y potenciar también la integración de regiones o sea yo creo que por ahí estamos todos de acuerdo se han integrado muchísimo todos los administradores tenemos ya una visión global y evidentemente tendremos que adaptar también nuestra forma de trabajar no tan nacional no tanto hacia nuestro sistema sino hacia esa integración el camino es largo pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo porque toca porque entendemos que el ferrocarril es un transporte de éxito y además que es el sistema más eficiente y en el que debemos trabajar todos muchísimas gracias Ángel y bueno casi has hecho el resumen de la jornada no era mi intención eso te corresponde fantástico fantástico porque os iba a comentar que lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo hay muchas preguntas que se han quedado sin responder pero yo lo que os propongo es que las preguntas se las haremos llegar a los ponentes y os podemos como tenemos los contactos de todos los espectadores os las podemos hacer llegar entonces bueno yo me quedo hemos estado hablando a lo largo de dos horas sobre un tema que bueno a muchos nos apasiona que nosotros que estamos aquí entonces además en este año europeo del ferrocarril esperamos que esta jornada bueno sea la primera de muchas y que a lo largo del año podamos ir viendo avances consensos y bueno pues pasos adelante hemos hablado de la importancia de garantizar esa intermodalidad con otros medios de transporte tanto de larga distancia como también urbanos que la necesaria impulso a ese cambio modal tenemos que lograrlo siendo competitivo este medio de transporte por supuesto que si queremos descarbonizar el transporte tenemos que contar sí o sí con el ferrocarril como una palanca para lograr esa descarbonización y bueno que por supuesto me quedo a modo de casi de clausura con las palabras de Sergio al inicio que el ferrocarril si nos lo creemos de verdad el ferrocarril bueno es generador de identidad colectiva tiene que serlo a nivel europeo y a nivel nacional que fue el internet del pasado y ha fomentado como medio catalizador esa comunidad europea y tenemos y crea identidad entonces tenemos que creérnoslo tenemos que dar pasos y ahora mismo como hemos comentado ya los fondos europeos tienen que ser el espaldarazo final a ese impulso entonces nos quedamos también con las ganas de conocer un poquito más de detalles de lo que nos ha anunciado Sergio con esos 10% de los fondos de recuperación para apoyar el impulso del ferrocarril en España le pediremos pediremos más detalles sobre esos planes y esperamos que bueno que así lo veamos y que podamos compartirlo y disfrutarlo entre todos muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones han sido muy claras muy complementarias las unas con las otras y de verdad que os agradezco tanto a los asistentes por sus preguntas y su interés como a los panelistas por vuestras reflexiones muchas gracias y hasta pronto hasta luego ¡Gracias!